Sakura o Sailor Moon? Sakura. ¿Por qué? Porque estoy vestida de ella. Nada más por eso. ¡Claro! Belly Beto o Breaking Bad? Belly Beto. Belly Beto. Belly Beto. Ah, huevo. ¿Betty la fea o la fea más bella? Betty la fea. Betty la fea. Betty la fea. Betty la fea. Kimberly Loaiza o Kenny Aos? Kimberly Loaiza. Kimberly Loaiza. ¿Por qué? Gracias. Kimberly Loaiza o Kenny Aos? Kimberly Loaiza. ¿Por qué? Porque me gusta mucho. Kimberly su patrona, ¿verdad? Gracias. ¿Anne Man 3 o Minispías? Minispías. Minispías, Minispías. ¡Tú eres Ocurrencia TV! ¡Corre! Me descubrí. Sí, sí, soy yo. ¿BTS o Jenny Rivera? Jenny Rivera. ¿Qué te gustaría decirle a Samuel García? Que me regale un Tesla, por favor. ¿Peter Parker o Miles Morales? Eh, Peter Parker. ¿Por qué? Porque soy yo. Hola, disculpa. ¿Me podrías dar tu opinión sobre el descenso del dólar? Creo que, pues es beneficioso, más ahorita, porque por las nuevas inversiones que van a venir a México, se está devaluando más el dólar, pienso. Y, pues, para el mexicano, pues es, creo que es beneficioso. ¿BTS o Bad Bunny? Ninguno. ¿Qué piensas sobre el boicot hacia las caricaturas mexicanas por parte de las empresas privadas? No comentarios. ¿La Pantera Rosa o Don Gato? La Pantera Rosa. ¿Qué te gustaría decirle a Samuel García? Somos de la página oficial del gobierno del TikTok. ¿GTA o Fortnite? Ninguno. ¿Cuál te gusta? Roblox. ¿Pety la fea o la fea más bella? Pety la fea. No lo sé. ¿Pety la fea o la fea más bella? Pety la fea. Ni idea. ¿Tesla o un surutuneado? Un Tesla. ¿Marvel o DC? Uy. ¿Marvel o DC? Difícil. Marvel. ¿Sakira o Piqué? Shakira. ¿Sakira o Piqué? Shakira. Ay, perdón. ¿Sakira o Piqué? Shakira. ¿Sakira o Piqué? Shakira, supongo. ¿Sakira o Piqué? Ninguno. ¿Kinney Oz o Kimberly Loaiza? Ninguno. Ninguno. ¿Resident Evil o Last of Us? Mira, a mí me gusta más Resident Evil. ¿Por qué? Porque crecí jugando con ellos. The Last of Us, pues, muy reciente. ¿Qué es The Walking Dead? ¿Mande? The Walking Dead. ¿Qué hay de eso? No, no. Ojalá, no está chido. No, está bien. ¿Qué preferirías ser furro o actor de Televisa? Actor de Televisión. ¿Qué es furro? No, no, de Televisa. Ah, de Televisa. Ah, ok, bueno. No me lo he esperado. ¿Ant-Man 3 o Mini Espías? Mini Espías. Ah, huevo. ¿Guignac o Funes Mori? Ah, guiñac. ¿Tesla o un surutuniado? Un vivo. ¿Quién gana una pelea de Ruffy y Goku? ¿Ruffy o Goku? ¿Ruffy o Goku? Goku. ¿Por qué? Siento que no es fuerte por lo del Saiyajin y así. Muy bien. Me agrada que sean honestos. ¿Quién gana? ¿Seya o Goku? Seiya. ¿Por qué? Porque es la mamada. O sea, Seiya es el chido. ¿BTS o los Tigres del Norte? BTS. ¿Por qué? Porque nada, no es cierto. Tigres del Norte. Eso. Los Tigres del Norte. Los Tigres del Norte. Lo regional. No, ¿sabes qué está más chido? Los Shinigamis del Norte. Ah, los Shinigamis. Son los cracks. Innovación. ¿BTS o los Tigres del Norte? Los Tigres del Norte. ¿Baz Bunny o Juan Gabriel? Bueno, Juan Gabriel. ¿Por qué? No me gusta más Bunny. Bien, bien ahí.